Baja, no, 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 sigue que tú se ve A la firme, loco, ya está claro Como, 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 lo, y yo creo que ya fue Oye y se ve, oye y se ve Oye y se ve, oye y no le Dice que pasa dos, entonces no dejo Los dos que me reinen y tú se ve Ooooooh Oye, oye, oye 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 Y pincho de tu flow, vine a romper Con mi show, ayer me mordió Un perro y tengo el flow de Big Bull Con J-Lo, mira, sabes como Lo hacemos, me dicen no tengo Preno, no soy una 4x4 Porque yo destruyo todo terreno Claro que sí, claro que sí Claro que sí, la agarro a Monizy Dice que se ve en el show de Yandés Te olvidaste hacer tío, con Lichy Lichy, ey Mano, no me siguen, estás Lichy Si no te agarro como un mongón Porque si, ven, estamos Lichy Claro porque Me estoy comiendo En Lichy Bajoneo Haciendo En la voz En la nación En el tiempo En el tiempo En el tiempo Digo la puta En la nación A ver En el tiempo En el tiempo Buena voz Buena donación Me lo dices con actitud De hecho tú tienes que decirme Lo que me sale bien ¿Qué mierda es esto? La voz Perú Concha de tus padres Yo rapeo porque lo hago bien Y soy el que te acribilla Se jurado que estuviera de espalda Desde el primer flow Que soltó vuelta a la silla A la firme loco No me jodas Porque hay gente Que es en la voz Perú Y hago torno De joda ¿Tú sabes por qué En la voz Perú Dentro de la zona Porque estoy haciendo honor A mi apellido Porque me llaman Están Ochoa Y eran los últimos Que damos Y iba por primera Y había por primera Y había por primera Y hiciste No, no, no No sé No, no Que ese me dijo Que decía Bata Última Tengo caliente Tú eres Ochoa Yo soy una boa En el bingo Gané por el Ochoa Sabes de qué Turo Improvisando Y tú sabes Que yo me alegro Rimando Estoy más vacío Que es el evento De Chebro ¿Qué? ¡Tiempo! A la cuenta De tres Dos Uno Pasa Jinete Y pasa Logan Pasa Jinete Y pasa Logan